El peor es decirte que A ti he llegado a la calle No te voy a ver Quiero que te pasearé Por mi mamá Y yo que sin poderlo Y en la distancia siempre será Que te hagan amor secreto Y en la distancia siempre será Que te hagan amor Y en la distancia siempre será